Así es, muchas gracias y ponga mucha atención si usted está en busca de una oportunidad laboral porque nuevamente se hace la convocatoria por la visa de trabajo y por eso me acompaña el abogado Mario Villanueva, el es asesor ministerial en temas laborales de la OIT, CAFTA RD ¿Cuándo nuevamente van a poder optar los hondureños a estas visas? Bueno, ya tuvimos una primera jornada en el 2019 Si recordarán, recorrimos seis departamentos de occidente y se generó una primera base de datos Ahora, 2020, iniciamos ahora mismo en febrero con la segunda jornada de preselección con ocho departamentos y el primer departamento es el de Francisco Morazán Tegucigalpa Tegucigalpa, el próximo lunes del 17 al 21, estaremos en las bóvedas del INFOP y ahí estaremos atendiendo con todo el equipo que está integrado, Secretaría del Trabajo y Consulado de Estados Unidos el proceso de preselección y de entrevistas ¿Qué debe de hacer el joven que necesita una oportunidad y que son muchos? Bueno, refiérase a las publicaciones que ya están apareciendo en los medios de comunicación, en las redes y en nuestra página de la Secretaría del Trabajo Pero voy a dar así, lectura rápido, algunos requisitos Obviamente tiene que ser un ciudadano mayor de 21 años Importante que no tenga antecedentes migratorios Esto es decir, el llamado para aquellos que están pensando en estas caravanas Si se van y cruzan Guatemala, ya no pueden aplicar este tipo de visas Igual que no tengan antecedentes penales, policiales, condición física y una experiencia comprobable en diferentes áreas En agricultura tiene que ver con tema de jardinería tiene que ver con ganadería, con conductor de maquinaria agrícola o reforestación También puede aplicar a lo que es carpintería, costura industrial, montaje de eventos Que estas ya son las H2B Que es carnicería Están necesitando chicos que puedan escalar torres de comunicación para colocar antenas y demás Meseros, cocineros, asistentes de ferias y juegos mecánicos Que son las primeras necesidades que se han identificado También en esta próxima semana Tendremos la visita de unos 12 o 15 empleadores norteamericanos Que nos van a acompañar en la jornada de preselección Lo cual nos garantiza ya que ellos van a ver in situ el proceso Y van a ver la calidad de hondureños Que tenemos ahí listos para optar a una visa ¿Cuándo podrán salir de la primera jornada de selección? Los que ya están listos, ¿cuándo podrán irse del país a trabajar? Bueno, no hay una fecha específica Porque en Estados Unidos el trámite de un empleador En sus diferentes instancias es alrededor de dos meses Pero nosotros consideramos que para marzo o abril Ya tenemos los primeros grupos de hondureños listos para obtener su visa Y viajar a Estados Unidos Bien, muchas gracias Y repitiendo nuevamente a las personas que acaban de sintonizar Será de lunes 17 al viernes 21 de febrero En las instalaciones de la nave Expo Feria del Infob Contigo a las oficinas de tránsito Frente a la gasolina Texaco de la colonia San Ángel Así que si usted reúne requisitos Y está interesado en dichas áreas que ya nos han mencionado Pues puede acercarse a este lugar En cámara de Manuel Rojas Les informo Nirvana Velasco